Educación para la vida es reencontrar el sentido mismo de los aprendizajes en comunidad, que es abrirle a la vida, la vida humana, que ya por sí es hermosa, que está inmersa en lo cultural, en lo colectivo, abrir una perspectiva de cómo la formación, es decir, el ir avanzando, el ir progresando, el ir atravesando una trayectoria educativa en los distintos grados, abre también posibilidades de vida y de gozar la vida, así como dicen, de vivir sabroso, en comunidad. Cómo la educación no solo significa poner un título en la sala de la casa para el orgullo de los padres, sino que esas conversaciones que se dan de pronto en el comedor de la casa, cuando uno ha estudiado, cuando uno llega de clase, cuando uno atraviesa el país entero para los estudiantes que, por ejemplo, estudian en Bogotá pero viven en la provincia o viceversa, esas conversaciones llenan de riqueza, llenan de amor, llenan de sentido las conversaciones cotidianas y dignifican la cultura en los territorios. Se enriquecen más las culturas en los territorios cuando la educación para la vida, y no solamente para satisfacer un anhelo laboral o un orgullo personal, se vuelven importantes. Y por eso este espacio de educación para la vida me parece fundamental y aquí estaremos acompañándolo desde el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, siempre que nos llamen.